Reciban todos ustedes un cordial saludo desde el Instituto de Altos Estudios, la primera universidad de posgrado del Ecuador. El día de hoy continuamos con un capítulo sobre contratos del Estado. Nos acompaña un distinguido profesor desde Colombia, Ricardo Gil Barrera, experto muy reconocido en temas de derecho internacional. El tema que nos convoca de forma general son los contratos del Estado. Obviamente el derecho internacional público tiene una preponderancia fundamental en estas cuestiones porque, sin duda alguna, los grandes contratos del Estado, los elementos que implican cuestiones de extranjería y obligaciones internacionales, desbordan puramente la doctrina y la teoría del derecho administrativo. Nosotros tenemos como antecedente cuestiones claras y puntuales. Entre esas, la ley 1624, que en su momento el nacimiento del derecho administrativo y básicamente esta ley, un año después de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre en 1799 y un año antes de la Primera Constitución y la Primera República, establece que los jueces bajo pena de prevaricato no podrán inmiscuirse en las cuestiones del Ejecutivo, consolidando que una noción fundamental que son los privilegios exorbitantes y unilaterales de la administración pública. Así como el derecho administrativo tiene hitos importantes, ¿cuáles han sido los hitos más relevantes en derecho internacional público? Bueno, maestro Lenin, efectivamente existen muchos hitos en el derecho internacional público, muchos de ellos relacionados desde el mundo antiguo egipcio, desde la antigua Grecia, durante el Imperio Romano, específicamente que tenían que ver con acuerdos entre los reinos o los estados en materia de flujo o de navegación, en mares o en ríos. Igualmente durante el Medievo, pero esencialmente en la historia del derecho internacional se tienen como hitos o propiamente como los que se corresponden con la modernidad, el descubrimiento de América y lo que implicó la creación y la innovación de nuevas reglas para el intercambio comercial y nuevas rutas y una reglamentación en materia de transporte de mercaderías y demás. Sin lugar a dudas, otro hito que es fundamental y que es esencial para el conocimiento del derecho administrativo que también, como muy bien usted lo anticipa y seguramente lo desarrollarán en estas sabias intervenciones de profesores más adelante, existe una conexión entre el derecho internacional y el derecho administrativo, un hito del derecho internacional que es fundamental y que expresa esa confluencia, esa convergencia entre estos dos derechos, es enlugarado a la paz de Westfalia de 1648 con los tratados de Meusta y de Osnabrück, que pone fin a la guerra de religiones y establece como unos principios ya para el derecho internacional, pero a su tiempo para el estado ya moderno, que son la territorialidad del estado, la afirmación del territorio, la afirmación de la soberanía y el ejercicio del poder público sobre el territorio y sobre la población. Bueno, más adelante, durante el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, específicamente del siglo XIX y en el siglo XX ya viene todo el desarrollo del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y una serie de resoluciones que establecen los de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una serie de resoluciones que establecen los principios generales de las relaciones entre los estados. Pero también es muy importante advertir sobre la importancia de la creación del acuerdo de aranceles GAT y también de la Organización Mundial del Comercio y sin lugar a dudas, que también es una suerte de consulta diaria por parte de los estados, específicamente en materia de derecho administrativo, una serie de documentos desarrollados por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, como por ejemplo la ley modelo sobre contratación pública del año 2011, la guía de incorporación de este derecho del año 2012, que realmente establece los modelos, los diseños, las prevenciones, las precauciones que se debe tener en la contratación entre los estados en materia internacional respecto de bienes y suministros. Entonces, es una pregunta muy interesante, muy importante, que seguramente se irá desarrollando su temática a lo largo de estas inteligentes y sabias conferencias a través de este medio del podcast. Muchas gracias. 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 these no son sujetos de derecho internacional y pues la denotación o la connotación de deligerancia pues se ha perdido un poco como el tiempo y la practicidad del derecho internacional. Entonces pues es como un bosquejo muy breve de los sujetos de derecho internacional Maestro Levy. Ené Feel rom plantas igual from Mexico City Farmers. Lo más grande de los sujetos de derecho internacional maestro Levy. derivado desde Westfalia de soberanía. Y soberanía nos marca parámetros objetivos sobre la actuación del Estado y las limitaciones del Estado. Entre esos también cuestiones de Juss Coggins, como la bona fides, papas un servanda, que limitan estas actuaciones del Estado. Y esto me lleva también a recordar y invitar a la audiencia en algún momento a leer mi penúltimo libro, Soberanía en disputas internacionales, que marca un sentido claro sobre este punto. Y la cuestión mencionada de sujetos de derecho internacional público también nos lleva a una suerte de reciprocidad. Básicamente, el reconocimiento viene siendo un acto más recíproco que jurídico. Como les habíamos dicho, el mismo derecho constitucional no tiene un proceso generador de personalidad. Lo cual también, de cara o a la luz de que no existe una jurisdicción internacional propiamente dicha, los organismos o las instituciones actúan de forma o en la medida en que los Estados cedan soberanía a aquellos. Ahora, otro punto central es la categorización. ¿Cómo se categorizan las normas internacionales? ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Pero principalmente, ¿qué valor tienen las normas jurídicas internacionales? Claro que sí. También hago un paréntesis ahí, acotando a lo que dice el maestro. Y es que realmente el concepto de soberanía, pues por lo menos en el mundo del derecho internacional, nosotros no lo vemos desde una perspectiva absoluta, sino limitada o relativa. específicamente porque cada tratado, contrato internacional que hace un Estado, limita los márgenes de libertad. Es decir, al crear unas obligaciones, pues crean unas como unas ataduras con respecto a las obligaciones que se contraen. Entonces, el concepto de soberanía, como muy bien usted lo referencia en ese extraordinario texto, realmente encuentra, pues unas limitaciones y pues realmente no existe un concepto de absoluta soberanía en el mundo contemporáneo, por lo menos nosotros lo vemos así desde el derecho internacional. Bueno, con respecto a las normas de derecho internacional, pues realmente nosotros encontramos las normas que son las normas más fundamentales de la sociedad internacional, entre las que se cuentan precisamente las que usted acaba de mencionar, maestro, el principio del pacta sunt servanda y también el principio de bona fides. También encontramos los principios derivados de la lexaquilia, propia del derecho romano, que se expresa en los siguientes términos, quien daña paga. Estas normas que son tan esenciales en el derecho internacional tienen unas características que es muy importante advertirlas porque nos permite conocer y profundizar o saber el talante de este tipo de preceptos. Es que las normas de use codecens son normas que se caracterizan por ser normas imperativas. Es decir, es lo contrario a la dispositividad. Es decir, su contenido no está sujeto como a una negociación. Por ejemplo, también está el principio bona fides, de buena fe, y es que los tratados y los contratos internacionales deben ejecutarse siempre de buena fe. Estas normas, entonces, tienen ese carácter de imperatividad, pero también de perentoriedad. Es decir, las normas son de aplicación inmediata. Tienen también una connotación de inderogabilidad, no ser por otra norma del mismo rango, y que son normas compartidas por la generalidad de la comunidad internacional. Entonces, son normas muy, muy importantes. Ahora, estas normas realmente también pueden estar compuestas por normas del orden consuetudinario. Estas son las costumbres de use codecens, son las normas consuetudinarias de use codecens. Estas normas, dependiendo de cada estado, pues se pueden ubicar en un rango o en otro en la sociedad interna, en el ordenamiento jurídico interno de los estados, o como dicen modernos pensadores o filósofos del derecho, en una estructura básica de la sociedad. Es decir, un conjunto de normas. Por ejemplo, por citar un caso en Colombia, las normas de use codecens, que son incorporadas en tratados internacionales, tienen una igualdad de rango normativo con respecto a la constitución, pero, veladamente, se le reconoce también una prevalencia. Digamos que en Colombia es un poco complejo la comprensión, porque existe una contrariedad normativa entre la constitución, propiamente existen varias normas, y se puede notar una contradicción normativa, pero la regla general es que las normas de derecho internacional, como las de use codecens, tienen una prevalencia normativa en el orden interno. Sin embargo, se habla de prevalencia, no de jerarquía, porque puede suceder que una norma de derecho interno proteja con mayor vigor los derechos de una persona, y entonces esa norma va a desplazar una norma de use codecens previamente incorporada al ordenamiento jurídico interno. Es lo mismo que la costumbre internacional. La costumbre internacional también son normas con carácter de obligatoriedad, de fuente principal de derecho, como se dice en las clasificaciones tradicionales de las fuentes. La costumbre jurídica internacional es una fuente principal de derecho internacional, mientras que los ordenamientos jurídicos de los estados, por ejemplo, de tradición neoromanista, como el estado colombiano, pues entonces la costumbre tiene un carácter supletorio, pero la costumbre internacional tiene un carácter de igualdad de rango normativo con respecto a la constitución, si se refiere a las normas de use codecens. Entonces, uno de los aspectos más importantes que supone la conexión entre el derecho internacional, el derecho administrativo y el derecho constitucional, es la ubicación de normas. Es tener como el mapa bien preciso con respecto a qué norma en el derecho interno puede ubicarse y en qué determinado rango. Por ejemplo, un tratado de libre comercio no es, se encuentra por debajo de la constitución política en términos de jerarquía, pero tiene una igualdad de rango normativo a la ley. Ahora, con respecto a las leyes o el derecho legislado, pues ese tratado del libre comercio tendrá una prevalencia normativa respecto a las demás leyes. Es una de las áreas más importantes, más apasionantes de esta conexión entre el derecho administrativo, el derecho público y el derecho internacional, maestro. Estamos dialogando desde el Instituto de Altos Estudios del Ecuador, con su primera universidad de posgrado, sobre un tema de crucial importancia. Derecho internacional público, en qué contexto, en el contexto de los contratos del Estado. Y si bien nosotros entendemos que las compras públicas pueden ser un mecanismo muy regulado a través de este sistema de privilegios y potestades unilaterales, exhaustiva y minuciosamente propuestos y desarrollados, los procedimientos de compras, etcétera, tenemos un segmento más grande, más importante, que son los sectores estratégicos, telecomunicaciones, hidrocarburos, minería, electricidad, etcétera, que son mercados por antonomacia de carácter y naturaleza internacional. Y ahora el otro punto más complejo, el Estado no limita su accionar a las compras. Muchas veces se correlaciona el tema de compras públicas a la contratación pública. Y ahí vamos también a conceptos básicos. Contrato administrativo, otra vez todo este manto de privilegios, inmunidades, entre otros, presunciones también. Los actos del Estado se presumen legítimos, se presumen válidos. Existen potestades unilaterales, como la terminación unilateral, la imposición de multas, etcétera, garantías que se impone arbitrio del Estado, básicamente garantías técnicas, anticipo de fiel cumplimiento. Todo esto nos marca un segmento internacional. Pero como digo, los grandes contratos, principalmente cuando el Estado se somete a jurisdicción extranjera, nos lleva a un terreno más complejo, que es básicamente lo que estamos discutiendo en este momento. Y nuestro distinguido invitado nos está dando importantes luces sobre conceptos básicos y fundamentales del derecho internacional público. Entre esos, la prevalencia, la prevalencia de lo que establece la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, artículo 27, en noción al pacto a Sum Cervantes y Bonafides, que dice que nadie podrá invocar su derecho interno, independientemente de su jerarquía, para incumplir obligaciones internacionales. Y obviamente que el contrato es un vehículo para crear estas obligaciones. Ahí los invito también en otro capítulo con el profesor John Booney de la Universidad de Miami. Vimos otro elemento que calza muy bien en lo expuesto por el profesor hace minutos atrás, puntualmente en el tema de soberanía, cuando dice el tema de soberanía es amplio y complejo. Principalmente los anglosajones tienen una distinta dimensión con la doctrina del State of Unity y con la doctrina del Acto de Estado, y el Acto de Estado que ha tenido hitos jurisprudenciales básicos, como Sabatino, y luego la llamada Segurón de Enmienda en torno a qué, a la posibilidad de consulta o la imposición de consulta que tiene una autoridad judicial, un juez, respecto al Departamento de Estado, para saber cómo van las relaciones de derecho internacional público entre Estados. Y ahora un tema fundamental también que mencionó nuestro distinguido invitado, los tratados de comercio internacional. Los tratados de comercio internacional por sí tienen un cuerpo, tienen un vehículo. Sin embargo, sus normas pueden ser de otro nivel. ¿Y a qué me refiero con eso? Es como sucede con el decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo, según la noción que el señala, está bajo la ley. Sin embargo, cuando el presidente utiliza atribuciones constitucionales, esas atribuciones constitucionales están sobre la ley, sin embargo, el vehículo sigue siendo un decreto ejecutivo, lo cual nos llama a discusiones y análisis complejos, interesantes. Lo mismo sucede con el tratado como vehículo, cuando el tratado contiene estándares contingentes de derecho internacional, y ya sean tratados comerciales o tratados de inversión, que sirven como fundamento para demandar a Estados soberanos por temas contractuales derivados, ya sea o correlacionados a arbitraje comercial o arbitraje internacional de inversión. Y en este contexto, estimado profesor, ¿cuál es la relación, una relación también compleja, entre el derecho interno y el derecho internacional? Sí, maestro. Realmente, cada estado tiene un diseño o una arquitectura constitucional que supone la incorporación del derecho internacional al derecho interno. Cada estado tiene, digamos, como sus propias particularidades y se va desarrollando en el tiempo. Por ejemplo, en Colombia existe la teoría del bloque de constitucionalidad, que es la que entra a resolver, digamos que andando el tiempo, como la incorporación de ese derecho internacional al derecho interno y también dependiendo de las categorías de las normas. Por ejemplo, las normas de Ius Coggins incorporadas en tratados internacionales ingresan a lo que se llama el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Pero existen unos tratados de libre comercio que ingresan a ese bloque de constitucionalidad, o sea, no tienen rango de norma constitucional, pero sí tienen un rango de norma legal, por ejemplo. La costumbre. La costumbre internacional, ya habíamos dicho que es una fuente principal de obligaciones en materia internacional. Y en Colombia, si la costumbre tiene una categoría Ius Coggins, pues tiene rango constitucional. Y si es una costumbre regional, pues tendrá un rango de norma legal. Pero hay que ver cada punto, es decir, los juicios normativos se hacen puntualmente o individualmente. Por ejemplo, si un tratado de libre comercio tiene una norma con una categoría Ius Coggins, como por ejemplo, la que se refiere al derecho a la propiedad intelectual, pues esa norma no va a tener un rango inferior a la Constitución, sino que va a tener un rango igual al de la Constitución política. Entonces, esto lleva a considerar que los trabajos de derecho comparado con respecto a esa incorporación del derecho internacional y al derecho interno están todos por realizar específicamente en materia de comercio internacional y de contratación. porque esa cartografía del carácter de obligatoriedad de las normas, dependiendo de su ubicación jerárquica o de acuerdo a su prevalencia normativa, pues si bien es cierto es desarrollada por la jurisprudencia, caso por caso, pues está en la tarea de profesores, de alumnos, que seguramente se capacitan aquí, en esta prestigiosa universidad, de ir haciendo como esa cartografía de la vinculatoriedad de cada uno de esos preceptos provenientes del derecho internacional o también en su relación con el derecho interno. Entonces, es un, como le digo, profesor, casi que es una materia de primerísimo orden porque, pues, estas normas tienen una vocación de aplicación. pues no en vano el derecho tiene esa virtualidad o esa virtud y es que son preceptos para su aplicación en la resolución de casos prácticos. Y en ese sentido, pues, es muy importante cartografiar, pues, digamos que está, esta ubicación normativa. Y con el antecedente que nos entrega, ¿qué podríamos decir hoy por hoy como conocedor y como maestro del derecho internacional público? ¿Cuál es la vigencia y cuál ha sido la historia de la teoría monista y dualista en torno a esta correlación entre el derecho interno y el derecho internacional? Sí, maestro. Pues, igual también dependiendo como de los enfoques teóricos de cada profesor. Por ejemplo, yo tengo un colega aquí que preguna la teoría de la coordinación y la mezcla con concepciones de derecho natural y racionalista. Entonces, tienen como una perspectiva distinta respecto de la aplicación de las normas y demás. Pero, por ejemplo, la teoría monista moderada de profesor Hans Kelsen tiene una máxima que tiene unos efectos muy prácticos y que nos puede ayudar a resolver muchísimos problemas normativos. En un libro que se llama Principios de Derecho Internacional tiene una especie de aforismo. Dice lo siguiente, el derecho internacional condiciona los ámbitos de aplicación del derecho interno. Es decir, asume o afirma el carácter de prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno y condiciona los ámbitos de aplicación. Por ejemplo, en materia territorial, el ámbito de avalidez territorial del derecho interno viene derivado de un tratado internacional de límites. Por lo tanto, circunscribe el derecho a una aplicación de acuerdo a unos límites territoriales. Lo mismo que un ámbito de aplicación personal, un ámbito de aplicación con respecto al contenido, por ejemplo. De tal suerte que una norma o en un juicio de constitucionalidad de una ley no solamente tiene que tener por referencia a la constitución política, sino que también tiene que tener como referencia la interpretación de la constitución política, pero a la luz de tratados internacionales. En ese sentido, la actividad de los jueces y también de los abogados litigantes y de los tratadistas siempre está en torno a un juicio sobre la compatibilidad normativa. No solamente de una ley con respecto a la constitución, sino también de la constitución interpretada de una manera armónica con los tratados internacionales. Pero igualmente el Congreso de la República en el proceso de elaboración de las leyes o incluso en un proceso constituyente se deben tener en cuenta tratados de derecho internacional que o a los que tienen como una connotación de universalidad. De suerte pues que uno puede encontrar esa concepción de fundamentalidad propia de la teoría monista moderada y de toda la concepción que él señala positivista para uno comprender esta relación y esta interacción entre el derecho internacional y el derecho interno. Igual también uno puede pasar por lo que se conocen las concepciones del positivismo analítico, muy propiadas de Hart y otros autores contemporáneos que lo siguen o que tenían unas ideas propias de la filosofía del lenguaje. Uno puede articular todo esto bajo esta misma lógica de la jerarquía, pero que más o menos había establecido sus bases el profesor Hans Kelsen. También hay una teoría dualista, pero que cada vez es más impracticable, porque es difícil uno considerar que exista un derecho internacional totalmente separado de un derecho interno, porque realmente los vasos comunicantes entre uno y otro son, creo yo, absolutos. Efectivamente, estamos dialogando sobre contratos del Estado en un contexto puntual del derecho internacional. Y muchos que no están muy atentos a los avances y la evolución del derecho internacional pensarían que esta es una materia aparentemente alejada de los temas sustantivos centrales del Estado, que es su contratación. Los actos que realiza el Estado, ya sea para comprar bienes o servicios o para ofertarlos en el mercado local o en el mercado internacional, en muchos casos con efectos de extranjería. Y obviamente la teoría monista y dualista se mira, deberemos decir, trastocada con nuevos trabajos. En el ámbito interamericano, las CIDIPS fueron de mayúscula importancia. Hoy por hoy, la guía de los contratos en las Américas, en la cual tuve también el alto honor de participar como profesor consultado, marca una lógica distinta, que es lo que vino haciendo anteriormente el Instituto de Roma, fundamentar principios. Y esta guía de los contratos para las Américas nos otorga principios. Pero otra mecánica también que les digo que trastoca esta lógica de monismo, dualismo, y en algún caso podríamos decir incluso confrontación de estos órganes, son las llamadas leyes modelo. Y una ley modelo que realiza un organismo internacional, digas entre otras Naciones Unidas, por sí y ante sí no es un convenio internacional, no es un tratado, no es un contrato, tampoco podríamos decirle soft law. Sin embargo, redacta los parámetros fundamentales sobre los cuales un Estado no podría omitir. Entre esos tenemos normas referidas al arbitraje internacional, sin duda, pero ya cuestiones muy puntuales sobre contratación pública. Y ahí destaca UNSITRAL, Naciones Unidas, la ley modelo sobre contratación pública de bienes y obras. Al año 1994 se agrega una ley modelo que incluye servicios. Y puntualmente año 2011 tenemos la ley modelo de contratación pública. Un año después incluso se hace una guía y se actúa por directrices para consolidar un reglamento. Y ahí estamos hablando que el derecho internacional está proponiendo leyes, y no solamente leyes, sino incluso reglamentos que serán adoptados por los Estados soberanos. Y en qué dimensión o en qué lógica enteramente el derecho internacional público. Ahí también tenemos nosotros disposiciones, modelos, guías legislativas, textos explicativos que tienen una importancia fundamental. Y hoy por hoy las grandes obras, la infraestructura se las realiza por alianzas público-privadas usualmente, lo cual en algunos casos nos lleva incluso al sometimiento a jurisdicción extranjera. Volvemos al tema, contrato administrativo, contrato de la administración, cuando el Estado se desviste de ese ropaje de privilegios e inmunidades, incluso en jurisdicción extranjera se pone a nivel un particular. Y esto muy ligado a qué? Año 2019 las disposiciones de la Uncitral sobre alianzas público-privadas y año 2003 también un tema fundamental que es el financiamiento. Cuando hablamos de grandes contratos del Estado, grandes obras, detrás siempre tenemos cuestiones de financiamiento. El financiamiento es llevado por grandes organizaciones, grandes bancos, que en buena parte tienen su asiento en la costumbre internacional. Estimado profesor, qué validez, qué importancia tiene la costumbre internacional. Sí, maestro. Muy, muy importante lo que usted acaba de anotar y es este, digamos, como este, esta nueva práctica de creación normativa, aunque no, digamos, con el carácter de vinculatoriedad como lo pueda ser, como lo puede ser un tratado. Muy bien, usted lo comenta, se articula por parte de la Comisión de las Naciones Unidas en lo que respecta al derecho mercantil y a la contratación pública lo que son las leyes de modelo y las disposiciones modelo. Leyes de modelo, la última más importante son las directrices para la promulgación de un reglamento de contratación pública del año 2013 y unas disposiciones modelos para la realización de alianzas público-privadas del año 2019. En Colombia, por ejemplo, algunas obras pudieron avanzar en lo que se refiere a las vías de conexión entre los departamentos, como se llama aquí la División Territorial, a través de este sistema de alianzas público-privadas. Y se consulta, como usted muy bien lo dice, efectivamente, para su elaboración con estos lineamientos, con estos parámetros de contratación que tienen como objetivo la optimización de los recursos y la eficiencia en la gestión pública. Es algo verdaderamente importantísimo y es uno de los grandes aportes que el derecho internacional está haciendo a los estados. Cerro ahí el paréntesis para complementar o afirmar un poco lo que usted dice, maestro Lenín. Lo de la costumbre internacional lo hemos comentado, pero puntualmente la costumbre internacional tiene las mismas características que la costumbre de derecho interno y que tenemos la misma perspectiva derivada del derecho romano y es un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo de la costumbre internacional se refiere a que se trata de una práctica inveterada, es decir, de tiempo atrás, de un grupo social, en materia internacional es de un grupo de estados andando el tiempo, por eso se dice que es inveterada, uniforme, y tiene un elemento subjetivo que es la opinión iuris, es decir, la convicción de obligatoriedad. El derecho interno, esta costumbre es considerada como preter legend, es decir, es una costumbre que es supletoria a la ley, mientras que en el derecho internacional la costumbre es vinculante, es obligatoria, es primera una de las fuentes principales del derecho, pero también puede adquirir el carácter de supletoriedad o de complementariedad, es decir, a falta de un tratado o a falta de una norma de inus cogens, pues puede aplicarse la costumbre internacional. Y su incorporación al derecho interno depende, repito, de la arquitectura constitucional de cada estado. Por ejemplo, en Colombia existe una cláusula de recepción tácita de la costumbre cuando un estado se comporta conforme a esa costumbre y puede probarse. Es un aspecto muy importante de la costumbre que ella se prueba. Entonces la costumbre es obligatoria, es vinculante y puede ser recogida, como usted muy bien lo dijo ahora maestro, a través de tratados internacionales o incluso a través de estos nuevos parámetros o esquemas del derecho internacional, puede ser parte del soft law o puede, de todas maneras, tener una connotación un poco más importante a la manera de política pública. Y sería a través de estas directrices o leyes modelos. Pueden recogerse, puede recogerse la costumbre a través de diversos instrumentos internacionales, pero la importancia en el derecho internacional es supremo. Un tema de particular interés es la diferenciación, como habíamos mencionado en nuestro sistema y en nuestra lógica de derecho internacional público y derecho internacional privado. En muchos casos el derecho internacional privado, si nosotros vamos a la tautología y el recurso de la lógica formal de definir algo por sus elementos que son objeto de definición, pensaríamos que es internacional y que hace referencia a los privados y en la práctica no es así. Porque usualmente son las leyes internas las que dirimen los conflictos de leyes, antinomias jurídicas, determinación de ley aplicable y el hecho de que es privado tampoco suceda así, porque esa es la parte general del derecho internacional privado. En la parte especial tenemos lo que se conoce en la enciclopedia jurídica destacando materias de derecho público, como el derecho penal, el derecho procesal, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos el derecho fiscal, el derecho aduanero, que también son normas de derecho público. Y hay una cuestión interesante es la costumbre internacional, principalmente los llamados incoterms o términos comerciales. ¿Cómo un término comercial puede aplicarse incluso por Estados soberanos a través de sus políticas públicas para determinar el cobro de impuestos? ¿Cobra de impuestos al comercio exterior o cobro de impuestos interno? Lo mismo, toda la práctica y la usanza que se le hace en el comercio internacional. Pero lo anotado por nuestro distinguido invitado nos lleva a un punto fundamental, que son los estándares contingentes. Y los estándares, si hablamos estándares de forma amplia en el derecho internacional público, hablamos de los absolutos y también de los relativos que nos llevan a hacer una suerte de comparación. Entre esos podemos citar, obviamente en honor al tiempo no podemos ser muy exhaustivos y puntuales en todos estos cuestiones como trato justo y equitativo. A pesar de que la ley diga algo, si la ley local no se aplica de forma justa y equitativa para todos y cada uno de los potenciales involucrados en un acto de comercio, un acto de concesión, de inversión o en sectores fundamentales estratégicos de un país, el hecho que es meramente local, aplicación de normas locales, tiene un nuevo paso, un nuevo andaribel, que va a ser el derecho internacional público y otras demandas. Un tema también complejo, que es lo que nos da a luz, intervención de nuestro distinguido invitado, es el ofrecimiento unilateral que hace el Estado. ¿Para qué? Para someterse a jurisdicción extranjera. Y esto conceptualmente nos abre otra vez discusiones complejas. La teoría del arbitraje, a nuestro entender, es una teoría contractual. Debe haber un compromiso, una cláusula, dependiendo de la temporalidad y también el instrumento sostén esta declaración de voluntades. Sin embargo, el arbitraje de inversión que tiene estos elementos de derecho internacional público puede activarse por ofrecimientos unilaterales constantes en leyes, en leyes usualmente administrativas o de incentivos, sector eléctrico, hidrocarburos, minería, etcétera, lo que hace. Infraestructura, construcción, hotelería, pero también en tratados de libre comercio. Colombia y Perú firmaron el tratado de libre comercio a nombre de la comunidad andina, sin que Ecuador haya estado presente en ese momento. Tenemos los famosos tratados bilaterales de inversión, que usualmente establecen arbitraje, ya sea por medio o intermedio del CIADI o arbitraje y luego tratados internacionales especiales, como la Carta de Energía en Europa, que ha provocado una profusión de reclamos internacionales sobre derecho internacional público. ¿Sobre qué base? Sobre la base de los contratos del Estado. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el punto final de nuestra conversación. ¿Qué es un tratado de libre comercio y qué disposiciones suelen tener estos tratados de libre comercio? Uno pensaría, principalmente alguien neófito, no muy interiorizado en estos temas, que las compras públicas o el tema referido a los contratos del Estado, y otra vez el paréntesis, diferenciación, doble personalidad del Estado, contratos administrativos, contratos de la administración, etcétera. Pensaría que este cuerpo iuris es totalmente ajeno, divorciado, que el derecho internacional público. ¿Qué es un tratado de libre comercio? ¿Qué implica que un Estado firme un tratado de libre comercio? Sí, muy importante estos comentarios, maestro. Y usted hace, recuerda un pasaje muy interesante, y es la suscripción de ese tratado entre Perú y Colombia a nombre de la Comunidad Indígena de Comunidad Indígena, que en Colombia tuvo una revisión por la Corte Constitucional, y la particularidad es que esos tratados, por disposición de la Constitución, pueden tener una aplicación provisional, es decir, no requiere que ese tratado pase por las diferentes etapas en la formación de este acto complejo que es un tratado internacional de libre comercio. Entonces, en Colombia hay pues una anécdota precisamente con ese punto, y es que la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional el decreto que daba la aplicación provisional de ese tratado precisamente porque no se firmó en el seno de la Comunidad Indígena de Naciones, sino que lo que firmó como un Estado junto con el Perú. Entonces, como se dice aquí en Colombia, el oso, o la vergüenza fue mayúscula, porque entonces el tratado hubo que suspenderlo a esperar a que se terminara el cumplimiento de los pasos como si fuera un tratado internacional no hecho al interior de un organismo supranacional como el de la Comunidad Indígena de Naciones. Entonces, es un poco anecdótico eso que usted comenta, porque dio como la pauta de interpretación de una cláusula constitucional, que es el artículo 224 de la Constitución Política, que habla sobre la aplicación provisional de tratados, que es la única salvedad que existe para omitir de una manera temporal el cumplimiento de todos los requisitos en la formación de un tratado internacional. Y con respecto a su pregunta, y atando pues esto que acabo de comentar, es un tratado de libre comercio, pues especialmente un acuerdo entre dos o más estados, por los cuales, digamos, se busca en un primer término una complementariedad económica, pero también una liberación arancelaria, y como usted muy bien lo dice, pues el establecimiento de una serie de contraprestaciones, y muy específicamente una ordenación del flujo comercial o mercantil. Entonces, un tratado de libre comercio, pues acudiendo a la teoría o a los conceptos o principios básicos de lo que es la teoría negocial, es un acuerdo de dos o más voluntades, en este caso los intervinientes son los estados por los cuales se crean, se modifican o se extinguen situaciones jurídicas, o sea obligaciones, y esas obligaciones pues también pueden consistir en la supresión o en la constitución de aranceles o en su ordenación. Pero también por respecto al reconocimiento, es decir, las materias son múltiples de reconocimiento, por ejemplo, de derechos de propiedad de autor o de propiedad intelectual. Los tratados de libre comercio son muy importantes para los estados emergentes o para las economías emergentes mejor, como el estado colombiano, específicamente porque muchas veces se pueden pactar unos tratos preferenciales que seguramente un estado potencia tiene o no tiene con respecto a otros países. Entonces se pueden incluir ese tipo de cláusulas. Realmente, un tratado de libre comercio puede tener cualquier cantidad de tipos de cláusulas, entre ellas, por ejemplo, la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, por ejemplo, es decir, solicitar un tratamiento preferencial con respecto a determinados productos que tenga un estado con el que se suscribe un tratado internacional respecto de otros, y muy específicamente la ordenación del flujo comercial y la disminución o constitución de aranceles. El derecho administrativo económico, sin duda alguna, es poco explorado y a veces no tan bien comprendido. Y más aún, el tema de la vinculación del derecho público local con el derecho internacional es poco advertido. Algunos autores han dicho, de forma, principalmente desde una visión latinoamericana, de que ha sido el derecho internacional privado, el normativo, el jurídico, mientras que el derecho internacional público ha sido de un carácter más diplomático, político, y en un devenir de relaciones entre estados, que eso otra vez nos lleva a discusiones interesantes y a la propia división. Actualmente, año 2024, cabe todavía que tengamos esa división entre derecho internacional público y privado cuando vemos que los actores de derecho cada vez tienen distintas dimensiones. Los estados soberanos pueden ser directamente demandados por temas de comercio, de inversión, muy vinculados a los contratos que ha suscrito el Estado, etcétera. Pero todo esto nos lleva al punto central de cierre que estamos hablando con nuestro distinguido invitado. Los tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio usualmente tienen capítulos especializados sobre sectores regulados de la economía. Estamos hablando principalmente de América Latina, muy bendecida en torno a recursos naturales. Y ahí estamos hablando de mercados regulados. Otra vez volvemos, minería, telecomunicaciones, hidrocarburos, todo lo que es este tema de recursos naturales en torno a la construcción de puertos, facilidades portuarias, etcétera, etcétera. Y mercados regulados necesariamente nos lleva a qué punto? Derecho administrativo y la relación también. El que el Estado tiene un doble rol. En algunos casos es actor, pero su rol primigenio es el regulador. Las normas de regulación del mercado y tenemos desde su origen Sherman Act en Estados Unidos, Clayton Act sobre oligopolios, monopolios y la división también que hace la doctrina económica. En algunos casos de monopolios buenos o monopolios malos, lo mismo con oligopolios, lo mismo cuando es el comprador. Ahí tenemos la diferencia cuando la concentración está dada en torno al oferente o en torno al demandante, etcétera. Todo esto nos lleva al hecho de que el Estado debe garantizar además la salud del mercado. Muchas normas dicen que el monopolio es aceptable únicamente cuando hablamos de monopolios naturales y cuando están administrados, regulados por el Estado, porque obviamente no es económicamente viable ni factible que en el suministro de electricidad se compite y que en una ciudad haya cuatro o cinco tendidos eléctricos. Tenemos desde, ahí tenemos la concepción del mercado, generación, transmisión, comercialización. Lo mismo con acuaductos para la entrega de agua. No podríamos pensar que en una ciudad cuatro o cinco empresas compitan con cuatro o cinco tendidos acuaductos porque eso económicamente no es viable y eso nos lleva a la noción de monopolios naturales. ¿Cuál es el otro capítulo especializado que tienen los tratados de libre comercio? Las compras públicas, tema central, la actividad del Estado y esto volvemos otra vez a las políticas de promoción que puede tener el Estado, incentivos, etcétera. Y esto también de cara a lo que puede suceder en la Organización Mundial de Comercio y que se puede decir que son incentivos que afectan la libre concurrencia del mercado o pueden estar ocurriendo incluso en prácticas de dumping. Y aquí podríamos decir el punto descoyante de los tratados de libre comercio también el tema central del arbitraje de inversión. El arbitraje de inversión que por actos administrativos, por contratos del Estado, por concesiones, por alianzas público-privadas o en general por los actos regulatorios del mercado que hace el Estado podría afectar cuestiones de trato nacional, trato justo y equitativo, denegación de justicia, expropiación bajo la lógica de la fórmula Jau que dice que debe haber una compensación efectiva, pronta y adecuada, etcétera, etcétera. Todo esto también nos lleva a una nueva práctica que muchos de los abogados con una formación tradicional y que no encuentran este punto de intersección entre el derecho administrativo local y el derecho internacional puede ser pauta para dudas y cuestionamientos. Y sin duda alguna este es un tema que sigue fraguándose y es por eso la importancia de contar con tan distinguidos invitados profesores de tan alta categoría como el que nos acompaña el día de hoy. Distinguido profesor, ha sido un honor y también muy enriquecedor haber realizado este diálogo sobre pautas interesantes del derecho internacional público y cómo nosotros como dialogantes, yo entiendo que toda la comunidad jurídica y quienes están en torno al estudio del derecho se darán cuenta que este no es un punto de llegada, sino por el contrario, estas reflexiones y estos análisis, estas cuestiones de convergencia se transforman en un punto de partida. Sí, maestro, muchas gracias a usted, a la invitación. Muy agradecido por una institución tan prestigiosa y compartir algunas palabras con un maestro del derecho como usted. El honor es para mí el privilegio y siempre quedo a disposición de la institución universitaria y muy especialmente un saludo para todos los alumnos y todo el cuerpo académico de la institución y demás televidentes y quienes escuchen este podcast. Muchas gracias. Ha sido Diálogos Jurídicos en Torno a Contratos del Estado con el distinguido colega colombiano experto en derecho internacional público. ¡Suscríbete al canal!